Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al analista económico Ricardo Cortés. Ricardo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, David, muy buenos días. Oye, pues ayúdanos a entender qué es lo que está pasando con la economía aquí en Baja California. Se habla de un ambiente recesivo. ¿Es tal cual, lo podemos entender, tal cual lo expresó el INEGI en su reporte? Lamentablemente hay muchos indicios de que la actividad está sumamente deprimida. Evidentemente este tipo de notas generan mucha sinergia, lamentablemente negativa, en el entorno económico. Sobre todo basándose en que nuestra región, una de sus vocaciones altamente productivas es precisamente la localización y el nivel de atractividad que tiene para inversiones extranjeras, como históricamente se ha venido apuntalando. Por eso es que duele mucho a los sectores productivos empezar a reconocer que evidentemente las reformas estructurales a nivel federal no se han compaginado o no se han asimilado de tal forma que se haya podido recuperar el camino en la mitad del año. Lamentablemente, repito, sí hay algunos indicios que nos pueden hablar de un deterioramiento de la capacidad productiva, pero también lo que lo está acentuando actualmente es la incapacidad de recuperar el terreno perdido en el mercado de consumo local, que es la parte más sentida, sobre todo por la mayoría de la población. A pesar de que el crecimiento negativo fue menor en el segundo trimestre, ¿verdad? Tengo entendido que fue más intenso en la primera parte del año. Así es. Fue más intenso precisamente por este cambio para nosotros abruptos como zona de 5 puntos porcentuales al IVA, que sobre todo instituciones como el Colegio de la Frontera Norte y algunos analistas independientes confirmaban que mediante este ajuste severo de un mes a otro íbamos a tener estos cambios tan sesgados. Lamentablemente, insisto, en esta parte sí hay coincidencias de la parte oficial de Inegi de que efectivamente hay un deterioro. Oye, me llama la atención, haciendo un paréntesis, el efecto de la información, porque por un lado veo que es necesario tenerla, pero por el otro lado en sí mismo puede generar este ambiente de pesimismo, ¿no? Así es. De hecho, precisamente por eso lo comentaba, la naturaleza de nuestra región es altamente sensible a cualquier manifestación, a cualquier opinión, debido a que estamos apuntaladas, nuestra economía está apuntalada principalmente a acciones de promoción económica hacia afuera. Si bien es cierto, la agenda económica actual amerita estar atendiendo las reformas estructurales a nivel federal, evidentemente el trabajo, las cifras así lo demuestran objetivamente, el trabajo ha demeritado, hace falta un trabajo de reestructura también, de reformas estructurales a nivel Estado. Oye, y en este contexto, ¿tú qué perves para las próximas fechas? Porque, por un lado está la preocupación, esta confirmación de que me hablas de que sí está complicada la visión económica para el Estado, pero por el otro, pues el daño fue mayor, después fue poquito menos. Tú eres analista económico, ustedes saben hacer proyecciones o ver un poco a futuro las posibilidades. ¿Qué panoramas hay? El panorama en cuanto al principal sector, que es el manufacturero para Baja California en general y en particular para Tijuana, sigue siendo positivo. Como ya señalabas, evidentemente el decrecimiento que se registró en este último trimestre fue menor. Digamos que estamos buscando encontrar cierto nivel en el índice. Esto nos lleva al sencillo análisis de que evidentemente gracias a la recuperación de Estados Unidos, como lo muestran también las cifras internacionales recientemente, sí estamos en condiciones de mantener una paulatina recuperación en aras de que para el próximo año las condiciones sean mejores. No así las condiciones actuales nos prevén que las buenas proyecciones que se tenían para el 2015 desde el principio del 2014 se vayan a cumplir. Seguramente van a tenerse que seguir haciendo los ajustes en cuanto a las proyecciones como se han venido haciendo desde el gobierno federal, de igual manera para el gobierno estatal. Lo que sí es un hecho es, repito, que la industria manufacturera ha mantenido, por decirlo así, entre alfileres, la reactivación económica que se ha buscado a partir de los beneficios que nos sigue dando, porque a pesar de todo ello, las inversiones siguen viniendo, algunos aspectos como el subcontrato de manufactura sigue prevaleciendo, sigue en incremento, el empleo de alguna manera se está recuperando, sin embargo hay una brecha muy sensible, que la comentaba al principio, en el mercado interno. En el mercado interno falta mucho por hacer y yo considero como analista que es esa parte, esa área de oportunidad, para no decirlo de manera negativa, en la que el gobierno estatal y los gobiernos municipales tienen que entrarle también a una reforma estructural a nivel local. Oye, porque por ejemplo en el sector justamente de manufactura, pues está el pendiente de la certificación de las empresas y todo lo demás, pero entonces esto me lleva a pensar, Ricardo, que pues estamos hablando de que entonces estos análisis económicos también hay que aprender a hacerlos por sectores. Es correcto. O sea, vaya, no a todos nos va igual en la feria, para decirlo coloquialmente. Así es, aquí resulta curioso entender también el poder de la información, de la manera en que se analiza. Si se analiza todo de golpe, pues entendemos prácticamente que estamos en una absoluta recesión y que nos va a ir todavía peor. Sin embargo, todavía podemos rescatar que algunos de estos sectores, sobre todo el primario, es el único que ha venido a nivel Estado manteniendo niveles crecientes. Sin embargo, el más sentido, a pesar de que ha tenido un buen desarrollo, ha sido el manufacturero. El servicios es el más sentido a nivel local. Entonces, sí, yo coincido en que una propuesta positiva para promover, para mantener un clima de incertidumbre, perdón, es precisamente hacerlo de manera aislada. Sin embargo, al final de cuentas, todos como consumidores o desde la parte como productores, nos vemos afectados por estos desajustes que iniciaron desde el inicio del año. Entonces, por ejemplo, en los sectores primarios, dígase, tal vez agricultura, tal vez pesca, nos ha ido bien. En cuanto a las cifras, sí. Sin embargo, aquí el problema sigue siendo estructural también para Baja California. No alcanzamos a tener un reflejo fiel de estos beneficios en la distribución del ingreso. ¿Y cómo se traduce esto? Pues bueno, en un mayor poder de compra de la población. Y es ahí donde las letras pequeñas de estos contratos, de estas políticas de reactivación, de estos paquetes, es donde nos han quedado a deber. Porque hay que reconocer que cuando se inició el 2014 y ya estábamos previniendo una serie de ajustes estructurales de orden federal, lo que los gobiernos en los diferentes niveles aquí en la localidad se abocaron principalmente por naturaleza fue a atender medidas correctivas. Sin embargo, el grado de cambio de un momento a otro, considero, ameritaba también paralelamente otra reforma estructural. Se ha dejado históricamente y también todavía en este año, se han dejado pendiente todavía agendas de incentivos al emprendimiento, de incentivos a la innovación, de incentivar el mercado de consumo local, marcas propias, también la movilidad de factores. El caso de la infraestructura está de alguna manera pausado. El sector de la construcción que se tenían... En particular en Baja California. En particular en Baja California. Y de manera todavía mayormente particular en el caso de Tijuana, que sigue siendo el gran motor del Estado. Pero entonces, a ver, para tratar de llegar a una conclusión, aunque sea preliminar, Ricardo, porque veo que esto es muy complicado. Así es. Este, que no es difícil sacar la bolita de cristal y saber qué es lo que va a pasar. Si acaso se dan beneficios para la población de a pie en materia económica como consecuencia de las reformas estructurales como la hacendaria, va a ser todavía a largo plazo, todavía no son ni siquiera para el 2015. Parece, las condiciones, insisto, parece que se van a dar de esa manera. O van a ser muy lentas, o van a permear de manera mínima en el corto plazo. Por eso insistía, mi planteamiento es, para poder tener una mayor activación o un mayor impacto en el corto plazo como medidas de ajuste, es necesario también entrar a la reforma estructural local. Y, en este caso, estarían también como responsables los ejecutivos locales, partiendo del gobierno estatal, y todos estos estímulos que me dices que son necesarios, por ejemplo, para, entre otras cosas, las pymes. Así es. Muy bien. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje final para cerrar? Nada más, pues, a la población. Simplemente, la recomendación de siempre, y sobre todo en esta etapa del año, que es la más sentida en cuanto al consumo final, no endeudarse, y procurar hacer una mejor distribución de sus ingresos en función de que el presupuesto sí se lo permita. Sí, tenga mucho cuidado. El buen fin es muy bueno si usted tiene, pero si no tiene, de todos modos es deuda. A ojo. Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buenos días. Es Ricardo Cortés, analista económico.